La Asociación de Productores Agropecuarios del Asentamiento Sanzi recibió el martes anterior la visita a los funcionarios del Consejo Nacional de Producción, quienes inspeccionaron los procesos de producción de frijol que realiza la organización en el Centro de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos de Promo, ubicado en Cotobrus, en la zona sur del país. La idea es continuar los procesos para que esos productores puedan formar parte del programa de abastecimiento institucional a cargo del CNP, que se encarga de apoyar la comercialización de productores nacionales y que abastece alimentos a escuelas, cárceles y hospitales del país. Se espera que pronto este grupo de productores de la zona sur de nuestro país forme parte de este importante programa y mejore su comercialización. El proceso de producción de frijol en esta parte del país brinda trabajo a varias familias y en el CEPROMA la mayoría del personal son mujeres.